La Fiscalía de Duarte se ha caracterizado en el seguimiento a lo que son las dirigencias investigativas y procedimientos con respecto a diversos delitos que se fueron a suscitar en la jurisdicción. En ese orden realizamos trabajo como Procuraduría Fiscal, pero a su vez con otros organismos de procuradurías especializadas que intervienen al efecto. Estamos dando seguimiento al inicio de una dirigencia investigativa que hemos llevado a cabo con respecto a una posible vinculación a diversos tipos penales. En ese orden se ha realizado este allanamiento en busca de elementos que además de los ya desarrollados en el transcurso de investigación que estamos llevando a cabo, de la cual obviamente no podemos dar grandes detalles por ser una situación que nos está vetado en la norma, de referirnos de manera directa con respecto a los hechos o a los procesos que llevamos en investigación, pero sí establecerle que estamos dándole curso a la investigación que se ha iniciado mediante esta jurisdicción a través de este allanamiento y pues en el transcurso de manera objetiva el Ministerio Público determinará si existen vinculaciones a tipos penales por parte de la entidad que ha sido en este momento sometida a una dirigencia investigativa y en caso de que no, pues entonces también actuaremos conforme a la objetividad que nos caracteriza. Se dice que podría estar magistrada este caso involucrado en unos 2 millones de dólares que encontraron en Havana, ¿podría venir por ahí este caso, esa investigación? Como le decimos, no podemos dar grandes detalles con respecto a situaciones particulares de los procesos que llevamos en investigación, pero sí que sepan, pues obviamente que siempre desarrollamos las investigaciones en conjunto con los organismos que componen la Procuraduría General de la República y en el mayor respeto a los lineamientos legales y parámetros que comprenden. Gracias por ver el video.